Lanolina para la piel, beneficios y usos para la belleza La lanolina es un producto natural muy utilizado en la belleza y la cosmética por sus propiedades para la piel. descubre todos sus beneficios mas importantes. La lanolina se caracteriza por ser un tipo de cera natural que encontramos en la lana de oveja, y que el animal produce para proveerse de una capa aislante adicional con la que poder afrontar los inviernos mas crudos. por este motivo tiende a ser habitual que, erróneamente, la lanolina sea descrita como un tipo de grasa natural, cuando en realidad consiste mas concretamente en un tipo de cera aislante. de hecho, esto es sobre todo debido a que cuando está en crudo se la conoce con el nombre de grasa lanar. existen diferentes opciones para extraer la lanolina de la lana de oveja. después de esquilar la oveja, lo mas sencillo es empapando la lana en alcohol. aunque otra opción igual de fácil es lavar bien la lana con jabón. que es la lanolina. en que consiste. la lanolina es una sustancia grasa de color amarillo blancuzco, consistente básicamente en una especie de cera natural la cual es producida por las diferentes glándulas sebáceas de algunos mamíferos. especialmente se obtiene a partir de la lana del cordero o del carnero, y es comúnmente utilizada en farmacia o en cosmética como excipiente por sus increíbles cualidades para la belleza mas natural, sobre todo por la facilidad con que es absorbida por la piel. beneficios de la lanolina para la piel cualidad humectante, como indicábamos en las líneas anteriores, la lanolina destaca por su tremenda facilidad a la hora de ser absorbida por la piel, además de actuar como un maravilloso humectante. y que se desprende de esta cualidad. muy sencillo, es ideal para humedecer y suavizar la piel. este beneficio no debe confundirse con la hidratación, dado que es muy diferente. y es que mientras que la hidratación es mas bien superficial, la humectación se caracteriza precisamente por todo lo contrario, por ser mucho mas profunda, reparándola en profundidad. es decir, las sustancias humectantes son aquellas que son absorbidas por la piel y ayudan a retener la humedad, actuando en forma de barrera protectora. actúa como un buen hidratante, uno de los principales beneficios de la lanolina para la piel lo encontramos en sus virtudes como hidratante, gracias a que tiende a penetrar fácilmente en la piel, y ayuda a hidratarla de forma natural. además, tiende a suavizarla, manteniendo la hidratación corporal. otra de sus principales virtudes lo encontramos en sus virtudes hidrófugas, lo que se traduce en que no se enrancia mientras es fácilmente absorbida por la piel. ideal como barrera protectora, al ser una sustancia humectante sus cualidades se traducen en que ayuda a proteger la piel evitando la evaporación del agua que encontramos y que contienen los distintos tejidos. es decir, actúa como si fuera una barrera protectora, pero siendo aún más efectiva que una mera crema o producto hidratante. las propiedades de la lanolina para la belleza más importantes básicamente podemos a continuación resumir cuáles son las cualidades y las propiedades que la lanolina aporta para la belleza más natural, ayuda a humectar la piel. es útil para proteger la piel del bebé cuando se usan pañales. al humectar y hidratar la piel, es interesante en caso de piel seca. por todo ello la lanolina se utiliza especialmente en cremas y lociones para humectar la piel, en cremas de aceitar y en jabones y detergentes. pero no solo en este tipo de productos, ya que también es muy útil en productos para quitarte el maquillaje del rostro o incluso en lápiz de labios y polvos cosméticos. donde encontrar la lanolina para la belleza. es habitual encontrarla ya directamente como ingrediente en muchos cosméticos o cremas hidratantes, por lo que su uso es realmente sencillo, solo es necesario ir a un herbolario, una farmacia o una tienda de cosméticos y adquirir una crema a base de lanolina. también es posible encontrarla pura, siendo útil a la hora de elaborar recetas de belleza en casa para suavizar la piel de manera natural.